Hola, ¿qué tal mis amigos? Para los que aún no me conocen, yo soy su amiga Blanquita de su canal Créalo con Blanquita y les doy la bienvenida y las gracias a todos por estar aquí. En este video vamos a cumplir con otro reto, así es mis amigos, un reto muy muy bonito, muy muy bonito. ¿Por qué? Pues porque se va a tratar de mostrarles las suculentas de hojas con hojas gorditas. Bueno, en mi opinión, las gorditas son las más bonitas, somos las más bonitas. Bueno, quédense para que miren las 12 suculentas que les voy a mostrar con hojitas gorditas. Entre más gorditas, más bonitas. Pero pues antes de proseguir, quiero agradecer a mi amiguita hermosa que me invitó a continuar este reto. Y es mi amiga de VidaZuku26. Aquí, por aquí o por acá se los dejo. Su página, su canal, para que vayan y visiten su canalito. Hay que apoyar, hay que apoyar. Ahora sí, a continuar. Pues, vamos a empezar con la número 1. Pachifitum oviferum. Miren, les tengo una mala noticia. Estas, estas macetitas que hice de, de, de cerámica en frío, no sirven para el sol. Yo, mientras las tenía en la sombra, estaban tan preciosas. Pero cuando se cayó el gasebo y como les pega el sol directo ahorita a mis suculentas, pues miren cómo se hizo. Les quiero, quiero ser honesta con ustedes, ¿ok? Porque yo, yo les di el tutorial, pero pues yo no la había, no había calado estas macetitas que hice en directo al sol. Entonces, ¿cerámica en fría? No, no sol directo. Porque si no, miren lo que pasa. ¿Ok? Bueno, pues miren esta, aquí les tengo a esta preciosura. A ver si la miran bien. A mí me encanta, ¿por qué? Por sus hojitas gorditas. Miren qué linda. Y miren, y le pega el sol directo. Directo y, y va muy bonita. Este es otro tipo, si se fijan, esta es una redondita. De hojas más redonditas. Pero este mismo, un fachifitum, pero es por ahí, es como la primita o algo así. Pues esta es la número uno, ¿eh? Preciosa, ¿verdad? Bueno, como número dos, tengo este precioso. Ay, no, no, no. Uno de nuestros favoritos. ¿A poco no? Es la... Dios mío, me da risa porque siempre que... Cuando estoy sin grabar, me acuerdo hasta de su, de su identificación, este, científica. Y ahorita que quiero grabar, se me olvida. La Graptopetalum Super Boom. Esta, miren, qué bonita va. Y aquí, aquí mismo están de otras. Que es la, la Purple Delight. Yo lo que he notado, cuando están de lo más hermosas, así hasta un lila nacarado tan precioso, es en el otoño. Como que les gusta más el frío que la calor, porque ahora han perdido su color. Pero pues se las quiero mostrar porque son de hojitas gorditas, miren qué bonitas. Si las miran, no quiero que las esperen de vista. Y miren, han caído hojitas, a ver si las alcanzan a ver. Y ya se están, se están haciendo. Esas chiquitas, ay, no quiero tirarlo. Esas chiquitas eran hojitas y miren, ahí van ya. Es lo bello, ¿verdad? Lo bello de las sucus. Número dos. Ahora, la número tres, es esta preciosa, las garritas de oso, el cotiledón tomentosa. Miren, ay, el oído. Les digo que estas, estas que hice, pues, todas se me están deteriorando porque, pues, ahorita no puedo, las tuve un tiempo en el sol y pues se me, se me... Ni modo, ¿verdad? Ni modo, po bichita, po bichita, ya está. Sin una oreja. Bueno, pero miren, esas hojitas gorditas. Miren qué bonitas. ¿Verdad? Ahí está, es una de mis suculentas favoritas. Que todavía la veo y me quedo, como digo, wow. Wow, qué creaciones ha hecho nuestro Padre Dios, ¿verdad? Es, es algo, la similitud a las garritas de oso, pero una cosa hermosa. Qué bonita, ¿verdad? Pues, este es el número tres. Pues, aquí les voy a presentar cuatro, cuatro suculentas de hojas gorditas, ya que las tengo en, en una misma maceta. Y, y pues, de las cuatro, de cinco que hay, las cuatro son con hojas gorditas, así que vamos a empezar con esta hermosura, que es el Adromiscus Triflorus Calico Heart. Que forma, tienen formas de corazones, miren. Miren qué bonita. Y ya va aquí con su floración. Mira, si alcanzan a mirar esta, la flor, que esta ya la abrió. Miren, ¿qué color es? Ay, qué preciosura. Dios mío, miren, qué bonita. Oh my God, qué bonito, no la había visto, ¿eh? Por eso yo estoy sorprendida. Pues, miren, esta es la número cuatro. Sus hojitas súper, súper gorditas. Y luego les sigue la Echeveria Surgeon, es esta, miren. Y luego, continuamos con la Echeveria Sensation. Miren qué bonita. Como les digo, ahorita han perdido color por el tiempo de la calor, como que no les, no les está favoreciendo. Y la Echeveria Ice Cream. Esta sí es completamente verde, ¿verdad? Ice Cream, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Bueno, pues, miren, ya ni caben aquí. Ya muy pronto voy a tener que ya ponerlas individualmente. Y ya tengo las macetitas que me regaló mi hijo, pero pues, no ha habido, no ha habido la oportunidad. Porque por, por la construcción que está ahorita en mi casa. Pero bueno, aquí van cuatro. Entonces, eran tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pues, ahora les presento al Cenecio Gerreianos. Miren qué bonito va. Miren sus hojitas gorditas. Qué gorditas. Y miren, hay una araña, una araña. Ah, si fuera mi esposo yo hubiera corrido. Él le tiene miedo a las arañas. Yo nada más las mato. Pues, miren sus floraciones. Ahorita que la levanté, tiró muchas florecitas. Pues, esta es su floración. Miren, pues, si no la conocían, es igualita a la de, la de la collar de perlas y todo. Pero miren sus hojitas. Qué preciosas. Bien gorditas. Esa también que le llaman, este, tira de sandías. Tira de sandía, porque pues, sí, tiene, tiene figuritas así de las sandías rayaditas. Miren qué preciosa. Va muy bonita. Nada más que, miren, esta la tenía como un colorcito, como más. Se notaban más las rayitas, pero como ya ahora sí ya las cambié a la sombra, ya hace como unas dos semanas. Entonces, pues, ya está perdiendo el colorcito así de las formas de rayitas. Pero de igual manera, están hermosas. Por sus hojitas así, miren, qué gorditas. Uy, qué chula. Bueno, pues, esta es la número ocho. O, pues, aquí les tengo ahora la número nueve. Es el cotiladón orbículata. Ese sí ya me acordé. En esta macetita que les hice un tutorial. Así de que, miren, esta preciosura, miren, que está tan apretadita, tan apretadita, que yo creo que ya es tiempo de trasplantarla. Pero miren qué preciosura. Sus hojitas gorditas, gorditas, gorditas. Qué belleza, de verdad. Y como a esta le pega algunas horas el sol, todavía se le manchan aquí arriba. Así como colores guinda, oscuro, como tirándole a café. Es un color bellísimo. A mí me encanta esta suculenta. Que va preciosa. Ahora aquí les presento a esta preciosura que es la Echeveria Dusty Rose. Miren, esta, ah, cómo le pega de cochinilla. Y seguido, seguido ando quitándosela. Como ahorita me fijé, tenía poquita cochinilla aquí, entonces la tengo que revisar bien. Como les dije, me la paso tan, tan ocupada con, pues, con mi esposo, ¿verdad? Como ustedes saben. Este, pero, pues, tengo que checarlas porque, pues, ahorita, ahorita en este tiempo de la calor, vieran cómo se llenan si uno no las cuida. Entonces, pues, sí. Pero bueno, esta, miren, para mí tiene sus hojitas gorditas. Y como les dije, ahorita se les ha quitado el color. En el tiempo de frío, se ponen de un color bellísimo. Para mí, en el otoño, es su mejor momento de las suculentas que yo tengo. Pero bueno, esa soy yo, ¿verdad? A mí, bajo mi experiencia. Aquí en esta macetita. La número 10 u 11. Ay, Dios. La número 10. Aquí está otra. Ay, está pesadita, ¿eh? Pero esta, miren, sus hojitas gorditas. Mi preciosa Echeveria Mahogany Rose. Miren qué bonitas sus, así sus cabecitas, así de muchas, de muchas, de muchas suculentas. Y acá con otras, a ver si las miran. Con otras chiquitas por acá y por acá. Ay, ya miren. A ver si pueden mirarlo. Y acá abajo también tiene más. Miren qué preciosa. Esta se le ha quitado también el color. Pero esta se pone un guinda, pero guinda color vino. Pero chulada, chulada de color. Y miren sus hojitas, bien gorditas. Preciosa que la tengo. Bueno, pues esta es la número 11. Y la última, pero no menos importante, que es la número 12, es esta de hojitas gorditas. La crásula springtime. Miren. Aquí la tengo con otras, otras, tres tipos de crásulas. En total, cuatro tipos de crásulas. Pero, pues se trata de mostrar las de hojitas gorditas. Entonces, pues sí. La springtime. Esta es la que tiene sus hojitas bien gorditas, miren. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Ahorita, como les dije, miren, a esta ya le hace falta agua. Y pide el agua, porque miren sus hojitas. Se las voy a tener que regar ya en la noche, porque ahorita no se imaginan el calorón que está haciendo por acá. Pero, pues sí tengo que regarlas, porque ya les hace falta. Pues esta es la número 12. Y bueno, como a todos nos gusta el pilón, ¿verdad? Pues, ¿quién creen que es el pilón? Pues yo. No, no se crean. Just kidding. Miren. Ay. Aquí está. Esta preciosura de hojas gorditas. Que desafortunadamente no tengo su identificación, pero sé que es una Echeveria. Preciosa, ¿verdad? Bueno, mis amigos, pues espero les haya gustado este nuevo video. Y bueno, antes, miren, quiero mostrarles, hay que estar orgullosos de la cultura de uno. Yo como buena mexicana que soy, aunque vivo acá en Estados Unidos, que también amo este país. Pero como buena mexicana, amo mi cultura. Y en especial mi estado de Nayarit. Miren, qué preciosuras hacen allá los indígenas, los huicholes, hacen unas hermosuras con la Shakira. Con el material de Shakira. Se las quiero mostrar porque yo estoy muy, muy orgullosa de mis raíces. A mí me alegra de haber cumplido con otro reto, porque la verdad soy muy atrasadísima. Muchas gracias, amiguita de VidaZUKU26. Muchas gracias por la invitación. Espero y haya cumplido con sus expectativas. Pues, bueno, no voy a nominar a nadie porque, como les dije, estoy atrasadísima. Así es de que, pues, quien lo quiera continuar, adelante. Pues, muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Bye, bye.